Este domingo 3 de octubre, 10 de la mañana, polideportivo de dulce nombre, juego amistoso y de preparación para el equipo de Lancaster, para la segunda fase de la primera división, juegan Lancaster versus Montes de Oca, que eliminó al cuadro de pavas en la primera fase, los invitamos 10 de la mañana, polideportivo de dulce nombre, vívalo, disfrútelo a través de TBSD Deportiva y de la página del Facebook Live del equipo de Lancaster. TBSD TV Cartago Digital Deportivo